La Universidad de Jaén organizó un concierto de coro y orquesta con motivo del aniversario de la consagración de la Catedral de Jaén, que tuvo lugar en octubre de 1660. El concierto comenzó con dos piezas a capela, dos joyas del Renacimiento, de dos compositores referentes de la polifonía sacra de ese periodo, Tomás Luis de Victoria y Palestrina. El programa continuaba con dos obras compuestas en el barroco por Vivaldi, un concierto para cuerdas y el credo. Una obra con mucho carácter, con una variedad muy grande en sus diferentes movimientos, porque hay unos que son más rápidos de tempo, otros más lentos, en fin, hay bastante contraste entre ellos y Vivaldi siempre es un compositor muy vitalista, con gran carácter y que suele llegar mucho al público, incluso al público no especialista en música clásica. La última parte del concierto estaba dedicada a Ramón Garay. Organista y compositor, Garay centró su producción principalmente en la música sacra. En este concierto se escucharon dos piezas suyas, una de ellas era la primera vez que se interpretaba en tiempos modernos. Fue escrita para la catedral en 1800, forma parte de una misa de requiem. Aquí vamos a escuchar la secuencia Die Sire. Como digo, es la primera vez que se va a oír en Jaén esta pieza, que fue escrita para la catedral por parte de Ramón Garay. Esto es posible gracias al trabajo del musicólogo Zacarías Martínez, que ha realizado la labor de recuperación. Nosotros vamos a hacer la parte de interpretación. Esto ha sido posible gracias a la labor de la Universidad de Jaén para poner en valor el patrimonio musical olvidado. La Universidad de Jaén se ha marcado como objetivo la recuperación del patrimonio musical. Ramón Garay, aunque no fue jienense, de nacimiento, sí desarrolló aquí su obra musical. Fue maestro de capilla de la catedral de Jaén durante más de 30 años. Lugar en el que dos siglos después disfrutamos de sus obras, gracias a este concierto que se enmarca dentro del Festival de Otoño de Jaén y contó con la colaboración de la diócesis de Jaén. Lugar en el que dos siglos después disfrutamos de sus obras,